Voy a intentar explicarte lo más breve posible cómo entrar en el curso y un poco la estructura que te vas a encontrar. Básicamente lo que hace este curso es llevarte un poco por todo el recorrido este, desde la parte izquierda de la U, de conectar con esa intención o con esa vocación de ofrecer algo al mundo que uno tiene, intentar ver un poco, conectar con eso, intentar ir a la raíz de lo que te mueve y ver un poco las situaciones y los elementos que forman esa situación que quieres cambiar de una manera un poco distinta de lo que se suele hacer en procesos de liderazgo o emprendimiento habituales, hasta la parte central, que es cuando conectas esa intención con algo que hacer en el mundo, esta frase que pone aquí abajo de quién soy yo, cuál es mi tarea. Esta primera parte de la izquierda de la U te lleva un poco a ese proceso de introspección y de conexión con tu fuente de acción, con tu fuente de vocación. Y la parte derecha son los pasos para llevar esa tarea que tú tienes o esa tarea que has asumido a la realidad, con acciones, conectando con otros elementos, practicando sobre el terreno, materializando algo con lo que, un prototipo con lo que poder interactuar y llevar tu acción al mundo y cambiar las cosas, es un poco este es el proceso y el curso te lleva por esta vía. Entonces, para entrar al curso, hay que ir aquí a... A ver, ¿dónde lo tengo esto? Aquí. Vale. Para entrar al curso simplemente entras en cualquier buscador, en este caso yo tengo el Google Chrome, y pones aquí Edex, ¿vale? Escribes Edex aquí, le das a click y te aparecerá aquí el listado de cosas. Y justo el primero ya te pone aquí cursos online gratis de Harvard, MIT, etc. Lo que os comentaba de las universidades más prestigiosas que tienen cursos puestos en esta plataforma. Una vez dentro de la plataforma Edex, puedes directamente buscar aquí por ULAP, escribes ULAP, le das a buscar y debería salir por aquí, ves, aquí, ULAP leading from the emerging future. ¿Vale? Es este. Fecha de comienzo, 12 de septiembre de 2019, en este caso. Le damos click aquí. Si no está registrado, te tendrás que inscribir, aquí pone inscripción, inicio 12 de septiembre, le das aquí y si no estás inscrito en la plataforma Edex, te tendrás que registrar con tus datos, con tu nombre y con tu correo electrónico y ya directamente pasas dentro del curso, ¿vale? Antes de empezar a explicarte un poco las diferentes partes del curso y cómo yo creo que es la mejor manera de aproximarse a él, tengo que decirte un par de cosas. Primero, el curso es gratuito, ¿vale? Lo que pasa es que si quieres obtener un certificado verificado como que has hecho el curso, aparte de completar todas las tareas que te van mandando y de ver todos los contenidos y de asistir a las sesiones en directo, pues puedes optar pagando unos 100 dólares a tener un certificado que una vez terminado el curso pues te va a dar la acreditación oficial por la plataforma Edex, por el MIT y por el Presencing Institute de que has hecho oficialmente el curso. Entonces, simplemente, si quieres optar por esa vía, pues le das aquí a click y te llevará, ya te explicará un poco el proceso de inscripción. Básicamente tienes que pagar ese certificado y una vez lo acabes, pues se te dará ese certificado. Es una manera también de comprometerse un poco para hacer el curso si lo quieres hacer profundamente, si lo quieres hacer de principio a fin. Es una manera también de comprometerte si quieres. Es interesante esta opción. Pero si no, tienes todos los materiales a disposición sin pagar un duro. Esta es la primera cosa importante. Y la segunda cosa importante es que este curso, casi todo el contenido que hay, está en inglés, ¿vale? Todas las clases se dan en inglés, todo el contenido es en inglés. Es verdad que hay mucho material en otros idiomas. En este caso, en español, hay bastante material. Ya sea traducido por el equipo mismo que ofrece el programa o gente de la comunidad que año tras año ha ido traduciendo cosas, ha ido aportando cosas. Yo mismo he traducido algunos artículos, he compilado lo que es la teoría U y lo que es el U-Lab y el proceso que plantea, pues como os comentaba antes, a través de la guía esta que ofrezco gratuitamente en mi página web y a través de otras cosas. También hicimos un prototipo hace un par de años con gente conectada al U-Lab de lengua hispana. Hicimos una masterclass en vídeo de lo que es el proceso U y esto lo tengo disponible en mi página web si quieres acceder a él y echarle un ojo, ¿vale? También te dejaré los enlaces por aquí debajo del vídeo. Antes he compartido el enlace y también estos contenidos los suelo compartir con mi comunidad a través de e-mail. Así que si te registras a través de la guía que tienes que dejar tu e-mail para poder mandártela, ya también pasarás dentro de mi comunidad y ahí verás que suelo compartir contenido de bastante valor relacionado con la teoría U y en general con el desarrollo profesional y el desarrollo personal. Entonces, dicho esto, voy a pasar rápidamente a explicarte un poco la estructura del curso. Como ves aquí, ya ves los diferentes apartados. Para empezar el curso, o sea, para entrar en contacto con el contenido, pues tienes que ir un poco yendo en cada parte de la estructura, pues tienes que ir entrando en los diferentes sitios. Como verás, pues aquí ya te van explicando en imágenes y en texto lo que se va a ir haciendo en cada parte. Digamos, esto ya estamos dentro del curso, del contenido. Simplemente tienes que ir dándole a Next, a Siguiente. Y la propia plataforma, la propia estructura te va guiando por los diferentes pasos del índice y te va explicando un poco toda la estructura, también todas las herramientas de las que dispones y te va apareciendo aquí el contenido de cada módulo. Entonces, simplemente es eso. Entonces, vas avanzando. Mientras vas avanzando, se te va marcando esta parte como visto, como que ya has leído, ya has aprendido, ya has tenido contacto con esa parte del contenido y vas siguiendo para adelante y simplemente la misma herramienta te va guiando, te va guiando paso a paso por donde tienes que ir. Si quieres saltarte a algún módulo o quieres empezar por otro módulo, yo creo que también lo puedes hacer. Simplemente aquí está el índice, el índice de entrada y puedes hacer este. A lo mejor si te interesa hacer más este por lo que sea antes de que este, pues puedes hacerlo, pero luego tendrás que volver al otro. Entonces, yo te recomiendo, en este caso, ir paso por paso. Iniciar por el primer módulo, ir por el primero, pasando las pantallas, pasando las pantallas y la misma estructura te va guiando. Y al final de cada módulo, al final de cada curso, ahí hay un enlace donde se comparten los recursos, los textos, los PDFs, el contenido, tanto en idioma inglés como en otros idiomas si están disponibles. Ahí es donde tú luego te lo puedes descargar y trabajarlo en casa o si no dominas mucho el idioma inglés, pues puedes leerlo ahí en castellano o en el idioma que tú manejes mejor. Esto es un poco el resumen de lo que U no se puede esperar en el ULAB, ¿vale? Ahí está compuesto por uno, dos, tres, cuatro, cinco módulos más un módulo más, al final, extra, que corresponden a las etapas estas que te comentaba antes, ¿vale? Digamos, este proceso de la U es lo que vas a seguir a través de estos módulos, ¿vale? El coiniciando, el módulo dos cosintiendo, el módulo tres presenciando, el módulo cuatro prototipando y el módulo cinco evolucionando. No voy a entrar ahora en el contenido del ULAB, simplemente quiero mostrarte un poco la estructura para que te manejes un poco bien si quieres hacer el curso este año. Aquí, esta parte de aquí te explica un poquito las dos plataformas que se usan para para hacer el curso, ¿vale? Una es esta misma, es la plataforma edX y otra es el Presencing Institute, ¿vale? La plataforma de Presencing Institute. El Presencing Institute es, digamos, en colaboración con el MIT, es los que el equipo que realiza el curso y esta es su plataforma. Esta plataforma, aquí tendrás recursos, tendrás acceso a la comunidad, diferentes herramientas, bueno, es un poco el, digamos, es la parte de la plataforma más interactiva, ¿no? Donde puedes conectar con otras personas, donde va a haber más dinamismo en el directo de los diferentes módulos y sobre el terreno a medida que vas avanzando en las etapas. Y el edX, que es este, es donde suele colgarse el contenido, ¿vale? El contenido teórico y ya sea a nivel de artículos, texto o vídeos, que sobre todo es un curso que tiene muchas horas de vídeo, ¿vale? De vídeo explicativo. Esta parte de aquí, ¿vale? Los hubs y las sesiones en vivo, ¿vale? Esto es una de las partes más importantes. Bueno, para mí, las dos partes más importantes del ULAP, aparte del contenido que vas a ir viendo en los módulos estos. Lo más importante para mí del curso, como te comentaba antes, son las sesiones en directo, que son unas sesiones que se hacen, yo creo que son cada 15 días o cada 20 días o una vez al mes, ahora no recuerdo exactamente, aquí te lo explicará, seguramente. Es una clase en directo que se retransmite en streaming desde el MIT, ¿vale? Y donde la gente alrededor del curso, la gente que está haciendo el curso, se suele reunir. Se suele reunir alrededor de estas clases para un poco vivenciar ese rollo de unión, de conexión con todas las otras gente que lo está haciendo y es donde se generan un poco las energías que te mantienen activo haciendo el curso, que te apoyan y que te motivan para ir para adelante y donde un poco es un espacio de reunión de toda la comunidad en un momento determinado en directo y eso es una de las cosas más importantes que te recomiendo mucho hacerlo y asistir a estas sesiones en directo. Seguramente por aquí tengas las fechas, mira aquí, Live Session will take place el 19 de septiembre, octubre, 17 de octubre y noviembre 14 y diciembre 12, ¿vale? Es más o menos una vez al mes. Entonces, tenlo en cuenta porque esto es muy importante y conectarás mucho con la comunidad y con un poco tu intención de hacer el curso y la manera de aplicarlo a tu contexto particular. Y los Hubs son diferentes grupos de personas que se juntan alrededor de una, bueno, que se reúnen alrededor de espacios, ya pueden ser espacios físicos en diferentes ciudades del mundo. Hay aquí en España, por ejemplo, aquí en Madrid, creo que hay dos o tres espacios donde se reúnen cada semana las personas. En Latinoamérica también hay un montón de ellos, ¿vale? Y se llaman Hubs estas reuniones y es un poco, digamos, como el curso es un curso online, es un curso que se da desde Estados Unidos. Una de las cosas más importantes, como os comentaba antes, es eso, ¿no? Reunirse, pero en este caso ya incluso físicamente, ¿no? Son gente que, son personas que quedamos o que quedan en grupo y trabajan los contenidos del curso, se reúnen para seguir las sesiones en directo, a la hora de hacer también los prototipos, que es la última parte del curso donde pones sobre lo material, sobre lo físico, donde construyes algo que te sirva para llevar tu intención a la realidad como herramienta. También ahí puedes encontrar gente con la que conectes y con la que puedas organizar equipos para trabajar sobre los prototipos, etcétera, ¿no? Y entonces esto yo te recomendaría una vez estés dentro del curso ver dónde se reúnen estas personas cerca de ti. Estés donde estés, estés en la ciudad que estés, seguramente, bueno, si la ciudad es muy pequeñita a lo mejor no tienes la oportunidad, pero en las ciudades grandes suelen haber varios grupos que se reúnen. Entonces, busca el tuyo y entra en contacto con la persona que organiza o la persona que lidera ese espacio y creo que es una buena manera también de seguir el curso. Bueno, yo creo que es una parte súper importante, ¿no? Porque es la conexión de lo online, ¿no? Y del contenido online a lo físico, a lo real, a lo local. Piensa que también si en tu ciudad o en tu sitio donde estés basado no hay ese espacio físico donde se reúnan, tú también puedes crearlo, tú también puedes impulsarlo. ULab da herramientas para que tú puedas impulsar esos espacios de reuniones y te da soporte a través de herramientas y de recursos para que lo puedas crear y puedas conectar con otras personas cerca de ti y tú puedes de alguna manera liberar ese espacio, ¿no? ¿Qué más? Vale, la otra parte importantísima son los coaching circles, ¿vale? Los coaching circles también son unas reuniones que se pueden dar dentro de los hubs o también a nivel online, ¿vale? Es algo un poco diferente de las reuniones de los hubs. Los coaching circles tienen una estructura particular, tienen un tiempo particular y están destinados a, digamos, no tanto a poner en común las diferentes perspectivas o entrar en contacto con personas que tienen las mismas intenciones que tú o para hacer los prototipos sino que es una herramienta más de autoconocimiento, de autorreflexión, de aclararte tú mismo a través de los demás qué es lo que quieres hacer, cuál es tu tarea, cómo puedes desarrollarla para que realmente tenga un impacto, ¿no? Y los coaching circles son muy interesantes. Ahora te explicaré en la otra plataforma del Presencing Institute cómo puedes acceder a ellos o cómo puedes crear uno si tú lo quieres, ¿vale? Aquí te explica un poco lo que es un coaching circle. Dices un grupo de seis participantes del U-Lab, ¿vale? De seis alumnos que se reúnen en persona o a nivel virtual para 75 minutos para practicar la teoría U basada en las habilidades de liderazgo, ¿no? y para darse apoyo mutuamente para desarrollar las perspectivas y las acciones de lo que tú quieres liderar, del cambio que quieres liderar en tu entorno, en ti, en tu organización. Esta, para mí, es la herramienta más potente, los coaching circles que tiene el U-Lab. Entonces, ahora no puedo entrar en profundidad, si quieres, en la guía que tengo en mi web explico un poco más acerca de esto y yo también participo y dirijo algunos, o facilito, mejor dicho, algunos coaching circles. También en mi consulta y en los programas que yo hago también utilizo esta herramienta y es súper potente, ya te digo, es muy importante. Y bueno, y aquí pues te explican un poco el sentido de la comunidad, aquí también tienes el guest faculty que son entrevistas a personas relacionadas con la comunidad U-Lab, ¿vale? Normalmente expertos o personas muy preparadas que te van, que son entrevistas, ¿no? Muy interesantes que te van a ir apareciendo durante el curso. Aquí te presentan un poco el equipo del, de, que organiza y que lidera un poco el U-Lab desde Estados Unidos, sobre todo esta persona Otto Scharmer que es uno de los cofundadores o co-creadores de la teoría U y es un poco el, el, la, el protagonista o el, o el facilitador principal de todo el programa y todo el conocimiento y toda esta estructura que es el, que es el U-Lab. ¿Vale? Si quieres conocer algo más de él también en mi guía también lo tienes traducido todo esto y puedes un poco entender mejor quién es este personaje. Vale, también aquí tienes un resumen de las acciones que propone este módulo, ¿vale? Para ir un poco sobre la práctica y para que puedas aplicar todo lo que va saliendo aquí dentro, ¿vale? Entras y te dirá, y te irá diciendo el qué y bueno, aquí tienes diferentes, un resumen visual de lo que se ha trabajado ¿vale? Y aquí al final también tienes cómo preparar el siguiente módulo, ¿vale? Tienes unas pequeñas pautas para preparar el siguiente módulo y aquí pues nada, la sesión en directo que será aquí el próximo 19 de septiembre y aquí tienes el enlace, aquí dentro tendrás el enlace para acceder a esa online, a esa sesión en directo. Aquí tienes otras opciones, ¿vale? Pero en principio son las mismas que aparecen por aquí y ya más o menos te he explicado un poco cómo moverte por aquí dentro. Pasamos a la plataforma del Presencing Institute, ¿vale? Que es lo que te comentaba de los recursos, a ver, me voy a cambiar esto al otro lado. Hola, ¿qué tal? ¿vale? Esta es la plataforma del Presencing Institute y aquí pues ya te digo, tienes varias, también te tienes que loguear, ¿vale? Te tienes que hacer una cuenta e inscribirte para poder acceder a las diferentes opciones que tienes aquí y sobre todo aquí hay muchos recursos, hay herramientas, hay esquemas, hay publicaciones, hay las traducciones aquí, por ejemplo, que te comentaba antes, novedades, bueno, hay una serie de los laboratorios, aquí, sobre todo lo que es interesante aquí es la parte de comunidad, yo creo, ¿vale? es la parte de comunidad que es un poco lo que te contaba de la parte interactiva, ¿vale? Aquí si entras hay una lista de miembros que pertenecen ya al Presencing Institute, simplemente inscribiéndote dentro y aparecerás por aquí y aquí es toda una comunidad internacional con la que tú puedes contactar, con la que puedes interaccionar, con la que puedes trabajar, con la que puedes juntarte para hacer el curso, etcétera. Esto es súper interesante, además hay muchísimas personas interesadas en la transformación personal, profesional y social y es un gran hub, es un gran espacio de reunión este y aquí le puedes sacar mucho partido a esto y ya no solo a nivel del curso mismo, sino que luego te puede servir para tu vida, para hacer contactos, para hacer proyectos, etcétera. Es muy, muy interesante esta parte de comunidad. Aquí hay una parte de forum, de un foro, aquí están los hubs, donde puedes encontrar los hubs. mira, ves, por ejemplo, aquí yo creo que como yo estoy aquí dentro, mira, este es un hub que creé yo hace un par de años, que, bueno, somos 45, 45 miembros y aquí hemos compartido, pues, coaching circles en español, recursos en español, contactos de la comunidad hispano hablante, etcétera. Aquí también hay varios, bueno, hay muchísimos hubs como vas a poder ir comprobando, simplemente cuando tú te registres te saldrán los hubs que están más cerca de ti por si quieres unirte a ellos y si no hay, como te decía antes, poder crear uno de ellos a través de, a través de, de, de estas herramientas, ¿vale? Mira, aquí también tienes un mapa de todos los hubs, es muy interesante esta parte, te invito a investigarla y si, si tienes alguna duda también comenta aquí en la, en los comentarios del vídeo podemos, podemos generar una conversación y otras personas también pueden participar y, y un poco comentamos, comentamos las cosas. ¿Vale? ¿Y qué más? ¿Qué más? Bueno, esta es la, la, esta es la plataforma principal, o sea, el panel de control, ¿vale? del Presencing Institute, aquí un poco te puedes describir un poco para que la gente te conozca, aquí tienes un poco también actividades recientes que, que se han compartido, pues, en las, en las, en los apartados en los que estás participando, en los hubs en los que estás participando, etc. En los prototipos también, esto me he olvidado explicártelo, pero hay una parte aquí que son los prototipos, que es lo que te digo, que es la parte final del, del curso, donde, donde tienes que prototipar algo, una herramienta, algo que, que compartir con la comunidad y a través de lo cual puedas generar ese cambio, ya sea, ya sea, en tu entorno laboral o en tu comunidad local, a nivel social, o en tu organización, o en tu empresa, o ya sea para ti, para ti mismo, como algún cambio personal que puedas compartir también con los demás, que puedas inspirar a los demás, que, que otras personas también puedan ser parte, ser parte de eso y hacer eso más grande y hacerlo más real, más, que tenga más impacto, ¿vale? Aquí también está el listado de prototipos que se han ido haciendo, pues durante todos los cursos. Seguramente aquí lo puedas filtrar por diferentes, por diferentes años. Bueno, aquí es interesante que también le eches un ojo a los prototipos que se han ido creando a través del curso, ¿vale? Que muchos siguen, o sea, muchos no paran en el curso, sino que a través de los años se van perfeccionando, se van mejorando y se van haciendo más grandes y al final pueden generar movimientos muy, muy importantes a nivel local o incluso a nivel local. Entonces, échale un ojo aquí. Y por último, la parte de los coaching circles, ¿vale? Los coaching circles, aquí hay una pantalla que todavía no está disponible, creo, pero como yo la tengo ya activa de años anteriores, puedo acceder a ella, pero básicamente es lo que te comentaba de la herramienta del coaching circle. Para unirte a uno o para crear uno, pues tienes esta página de aquí, que ya te digo que el equipo del ULAP te la va a compartir en las próximas semanas para que tú puedas acceder a ella y pues aquí te dice, estoy buscando por un coaching circle para reunirme o quiero crear uno para invitar a otros a reunirse o quiero crear uno privado para mí y las personas de mi hub o las personas de mi entorno o las personas con las que estoy haciendo el curso, compartiendo el curso. Pues aquí tienes la opción, en este caso voy a apretar yo, aquí voy a pinchar en que estoy buscando yo un coaching circle para unirme, ¿vale? Porque al final es lo más fácil y ves, le das aquí y aquí pues tienes una pantalla donde puedes filtrar, bueno, aquí ves, hay diferentes coaching circles que ya están, salen las personas que están reunidas, ¿vale? Coaching circles son de seis personas, pues en algunos que falte gente te puedes unir, etcétera. Entonces, a través del buscador este pues puedes elegir el día que a ti te vaya mejor para reunirte, aquí te puedes, el tiempo que te venga mejor para reunirte y buscar un poco el grupo que más encaje a tus necesidades, a tus prioridades y a tu calendario, ¿vale? Hay algunos que son en inglés, hay algunos que son en español, entonces simplemente busca el tuyo, ¿vale? Y únete a él, sin miedo, sin miedo. Ya verás que dentro de cada grupo hay una tabla, hay un foro también donde puedes compartir información, donde puedes preguntar cosas, donde puedes aportar cosas, ¿vale? Y bueno, están en diferentes países los Coaching Circles, pero todo lo que sale aquí es de acceso online, o sea, esto es a través de videoconferencia y puedes, ya te digo, es muy flexible y puedes acceder cuando mejor te vaya desde tu casa, desde tu ordenador, si no tienes un hub presencial o aparte del hub presencial si te quieres reunir tú con otras personas de otras partes del mundo, ¿vale? Y ya está. Bueno, este es el interior de lo que es el Coaching Circle, ¿vale? Para que veas, aquí tiene, ya te digo, tiene un foro y bueno, básicamente hay un enlace luego para generar la videoconferencia y nada, échale un ojo a los Coaching Circles, ya te lo explicará el equipo del YouLab y te explicará cómo participar en ellos, cuál es su estructura, cada uno de los participantes en el Coaching Circle tiene un rol, entonces tienes que, se tienen que repartir los roles, tú a veces tienes que asumir un rol, hay determinados tiempos para intervenir, bueno, hay toda una estructura que ya irás aprendiendo que si quieres también podemos indagar de ella más adelante. Entonces, bueno, pues yo creo que con esto es bastante ya suficiente, ¿no? como para meterte dentro, como para animarte a hacer el curso, yo la verdad que te invito fuertemente a hacerlo, se repite solo una vez al año, entonces es una ocasión muy muy buena para no dejarlo para el año que viene y meterse ahora y nada, que te dejes, que vayas un poco, pues como dice la teoría U, ¿no? Con la mente abierta, con el corazón abierto, con la voluntad abierta, con tu intención abierta, de dejarte un poco influir por la comunidad que forma parte o que co-crea este movimiento que es más que un curso y pues que vayas a tope, que elijas una intención, que te pongas un objetivo, que conecte contigo, que conecte con tus valores, que conecte con tu vocación, algo que quieras aportar a otras personas y que a través de este curso, pues lo lleves a cabo o intentes llevarlo a cabo que al final esa es la intención, ¿no? Entonces, nada, pues te deseo suerte si vas a unirte al Yulab y nos vemos por dentro, que yo estaré por ahí, ¿vale? Venga, un saludo fuerte y cualquier duda, cualquier comentario, cualquier cosa que quieras, en los comentarios te estoy esperando, ¿vale? Un saludo.